Ay, que sepáis, es que la tienda Calico va a estar en el próximo salón del cómic de Barcelona del 15 al 18 de mayo. ¡Pallo! Es que vamos a tener de to, camisetas, tachas, cartas, de to, de to, de to. Y hay una cosa, que el Nico va a estar atado a la pata a la mesa, firmando estos pedazos de lámina hasta el fin de semana. Ala, payo, que lo sepáis. Un abrazo. Venga, gente, todos a suscribirse al canal de YouTube Calico Electrónico HD. Vamos, que si llamo a 100.000, yo qué sé qué hago, la lío parda, me desnudo, hago algo.